Bueno, estamos aquí en la vereda de Hierbabuena, hablan con Rafael Farfán, representante del medio ambiente de nuestra vereda y de nuestro municipio. Trabajando, pues dándole gracias al medio ambiente de Chía, a nuestro alcalde municipal, Leonardo Donoso. Por eso, invitarlos a todos a que conservemos el agüita, cuidemos nuestro sagrado líquido. Nosotros, nuestra quebrada nos está dando agüita para 164 familias, tenemos que cuidarla muchísimo y invitarlos a todos que la cuiden. De verdad que cuando utilicemos nuestra lavadora, sepamos utilizar nuestra lavadora. La parte fundamental es que el último enjuague de la ropa de la lavadora, vuelvan y la utilicen, reutilicen otra vez nuevamente. Hay que recoger esa agüita. Esa agua también se puede regar a los árboles. Entonces, invitarlos a que conservemos, a que ayudemos, a que cuidemos nuestro medio ambiente. Un compromiso de todos. La verdad que sí, es un compromiso para todo el mundo, para todo el mundo que cuidemos. No botemos basuras a las quebradas, porque hay fornadas que hemos hecho y la verdad que da uno como tristeza de sacar cosas de la quebrada, basura, basura de las quebradas. Que eso da mucha tristeza, que atropellen nuestros ríos, nuestras quebradas con botar la basura a las quebradas. Muchas gracias al Canal 8, a Victoria, a todo el equipo y a toda mi gente que están aquí trabajando por nuestro acueducto. Muchas gracias, muy amables, feliz día.